La Fragata y Baneo WarioWare Baneo a Morpon 1, voy a poder jugar en el torneo Así que vamos ahora a Battlefield Entre Snake contra Roy Snake vs Roy Un matchup que estos dos deben conocer Más que al dedillo Y vamos a ver quién puede salir victorioso KKPS con el Roy que creo que es el que Menos salió a la cancha de todos los personajes que alguna vez Ha utilizado, pero que Lo debe haber practicado un montón durante esta cuarentena Y se siente cómodo, como para poder sacarlo En un torneo offline así contra Topaz Nada más y nada menos, así que debe estar más que afilado Y por ahora le está funcionando porque está manteniendo muy bien El ritmo contra las explosivas de Topaz Yo creo en estos dos Por suerte KPS ya se debe saber Un par de cómo funciona la cabeza De Tomás, así que Va a ser un partido muy muy interesante En mi opinión Nikita ahí para cubrir el borde y consigue la explosión Debil, tiene por abajo KPS Trata de agarrar el rol con el Dadosmatch Pero no se lo va a conceder, KPS otra vez un Nikita Y muy buen R2 ahí para vichar Nikita Esa es la experiencia en el matchup Y el backer que fue challengeado por el Saiby Pero no decidió terminarlo Tiene el Stage Control por ahora KPS vuelve por abajo El Topaz y el Dash Attack ahí para el Stage Control Tenemos Nikita y lo va a agarrar y es intequeable Ya es intequeable el 120 y pico Así que Topaz se lleva la primera sangre de este game Encima, el Nikita debe ser bastante... ¿Cómo decirlo? Lo peor que le puede pasar en la vida Cuando estás recuperándote con un Roy Que es un remover muy lineal No tenés el beneficio de tener armor Cuando estás en el aire Así que a veces un buen Nikita puede ser una sentencia fuerte Como fue ese backer Y hablando de sentencia de muerte El backer que fue lo suficiente para matar a un Snake Que ya estaba con Rage Estaba con ganas de sacar una segunda stock Pero volvemos a sacar el juego neutral Ahí KPS, Topaz dejando sus explosivos Y tenemos el down throw Busca el upper, no lo consigue Utiliza la plataforma superior KPS Y el uptile, el uptile Le va a costar la vida a KPS Creyó que estaba seguro Pero Topaz reaccionó Y con el uptiltazo Otro más de los que vimos hoy Se lleva este segundo stock Prácticamente intacto Muy atento que sabía que a KPS Iba a querer buscar la first option Sair ahí con un reversal Y muy atento Pero se ubicó permerco Y ahí, ya estábamos arriba Ya estábamos clavos al abrazo So, might as well Tenemos down throw Tenemos forwarder No, Topaz se va a quedar en el borde Estirando un par de granadas Estirando el Nikita Y a la KPS cada daño Le está costando un montón Excelente esa conversión ahí de Topaz Que le deja ahí las granaditas Ahora KPS tiene que ponerse en peligro Con este Topaz Que está con una barrera de chiches ahí Que puede reventar Y bien te acercás Y si la mente pasada Ya está que hace castigado Tenemos gear Sí, tenemos gear Ya a Backer Y no completa el Sair Sabe que estaba en peligro KPS Y esto podría ser el final Si este Nikita pega Y me parece que es el final Sí, sí Va a matar La mini explosión Lo guimpea Y se lleva Topaz Este primer game De este Top 8 Esto Un game bastante a favor De Topaz Perdón, eh Llevó bastante la batuta Del juego Y vamos a ver Si va a seguir Yo creo que va a seguir Kroy No vas a entrar a casa Puede ser, eh A ver Vamos a ver ¿Qué decide KPS? Está tomando ahí Su juguito de arándanos No sé de qué será eso Ah, no sé una vida energética Está ahí ¿No? ¿Sí? ¿No? El Gamer 2 Vamos a continuar Tenemos al Sephiroth Nomás Haciéndole el power up De los 80 minutos Juegos de Final Fantasy Está ahí en la consola Sale Sephiroth Contra el mismísimo Solid Snake Que es este juego Sí, es tremendo Bastante tremendo Es bastante un bug En este juego Pero sí Sephiroth en Final Fantasy Ya la nueva plataforma Ya no me va a poder matar Por arriba ahí Con el Aptil de Snake Las bombitas Del Cybe Sí, la empiezo Ahí con todos los M&M de Mosquidoleta Claro Los Sorbes Vemos que Una de las cosas Que más le costaba a KPS Era con el rango De Roy A acercarse a Toplast Pero ahora Que tiene un poquito Más de rango En esa espada Tal vez Va a tirar el Cybe No, está Baitando mucho Con la explosión La va a utilizar Va a tirar Y Flota todo, eh Y No sé qué pasó ahí Pero salió misterioso Me gusta Que tipo Que ahí no veo nada De la NASA Snake tirando forward Está ahí Tipo Pa, pa No, pará Se suponía que era mi momento Estaba así De golpe Toplast ganó Viste Vamos a ver qué pasa Tenemos granadita Tenemos Aptil Pero acaba de salir El ala de KPS Así que ahora tiene más movilidad Otro salto A ver si lo va a ir a buscar A ver si lo va a ir a buscar Afuera A Snake Se agarra el borde Toplast Downer Para cubrir su salto Y esto podría ser peligroso Uy Point El primer hit Pero no La explosión No te vas a bancar Todo con el armor No te lo voy a permitir Y la flota Ahí KPS Llevándose el primer Toque de este game Vamos a ver Ahí guarda con el liquita Y va a poder volver El Octo Slash Que zafa A KPS Pero Demasiado tiempo Tarda en castearse El Octo Slash Así que Va a perder Esa Stoke Y perder esa ala KPS Pero las cosas Están 2 a 2 Toplast se siente muy cómodo Acá en este lado izquierdo Reboleando granadas Y aguantando todo lo que pueda Todavía no hay interacciones Pero ahí Ahí está Ahí tenemos el primer 30% 052 Un golpe que consigue Toplast Y es mucho daño A favor de él Y definitivamente Es cosa de Snake Encuentra Sus pequeñas conversiones De la granada Granada Imaginación Y Snake Que empieza a contar Mucho Pero mucho daño Mucha paciencia KPS Está a un par de porcentajes De conseguir El ala En esta situación Ay la granada Que pensé que se había reventado Así mismo Vemos muchas explosiones En parte de esta plaza Ya tenemos finalmente El ala acaba de salir Creo que en el momento justo Porque si le da un salto Y se puede posicionar Para no tener que castear El Octo Slash Y que le quita Llega la cara El Armor Del Down Smash Ahora que tiene el ala preparada Es uno de los factores Clave en este matchup Si 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 Cosa que tenés que estar Muy atentos Porque ya con el ala Los Slashes De Snake Tienen el Armor Así que es un dato De color Sienta a tener en cuenta Se tenía que a veces Estaba con el escudo Sigue esperando Que esto Estaba la granada O algo que tenía En la mano De Nikita Dibujando ahí Víctor Kroos Con la Nikita No llega a hacer nada De Snake Y jugamos acá Por neutral Buscando que alguno Se mande alguna bacana Para hacérsela cobrar Pero muy caro Cuidado con esto Que recordemos Que los Smashes Attack de KPS Tienen Armor Así que Hay otra vez La misma de antes Si el Neutral B Cargado a la mitad Es otra vez El factor clave Que hace que se pueda Poner a la ventaja KPS Acaba de perder su ala Pero vamos a ver Si puede sacar un poco De la prosentaja Antes de finalmente Caer ante Teto Plus Que tiene un Nikita Pero se le va a cancelar Por el Por el Por el Y con el Dash Attack De piletazo Se lleva puesto A ese Zephyr Y lo mata Vamos a ver Que es lo que pasa acá Cuidado con ese Force Que lo tenía cargado Pero el Off Flash Le hizo mucho daño A Top Flash Se guarda con eso Que KPS está En la lead Eso podría ser Un factor importante Con el Por el tema del ala Que va a salir Va a tardar más en salir Vamos a ver Que es lo que pasa Que tenemos Down Tilt Y le agarra el landing Con ese Backer Que es muy 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 activo Es el último Posible juego neutral Todos los botones Snake son muy Muy activos Duran mucho Ahí salió la red Salió la la jugar Daos Que casi Los botones por arriba Y este podría ser El último juego neutral De este game Número 2 Ahí le agarra Lo acaba de salvar A Top Flash Y con conexión con el Backer Pero guarda con el Nikita Tiene un salto extra Capes y lo quiso castigar Pero el Nikita volvió Como Hola volvi Muy buen control El Nikita Que se compló Con el Fond de Fall Antes de ellos Tenemos Aza Tenemos un montón de cosas Capes a recordar Que tienen Down Bid Pero ¿Quién ganó ahí? Ganó Top Flash Ganó el Backer Ganó el Backer De Top Flash Que lo pone Dos a cero En este game Que era literalmente Para cualquiera Wow Que game Que acabamos de ver Red Estaba muy muy Piola Las interacciones Que estaban teniendo Entre ese Zephyrus Y el Snake Así que Vamos a ver Tenemos cambio de música Oh Se puede agarrapear Tenemos música De Fall of Fantasy Tenemos el tema De Eri Por encima Con el tag Con ese tag El Music Power Up No se puede poner Más Power Up Que esto Tienes los jueguitos El personaje El logo El tatuaje La música Tienes todo Estaba buscando Ese Power Up Vamos a ver Que sale De este tercer game Me llama genuinamente La atención Esto puede ser Solo un comentario mío De que Capes No utilizó En ningún momento El Down Bid Quizás no es tan efectivo Con este matchup Como parece Pero Vi cosas de ese counter De que es bastante XD Así que me sorprende Que no lo utilice más Por lo menos En estas situaciones En las que está Un poco más De incomodidad Pero Él sabrá mejor que yo Él está ahí Yo estoy acá comentando Así que Vamos al game Número 3 En Battlefield A ver que pasa Vamos a ver Que onda Ahora de nuevo En Battlefield Ya desde el primer game Vamos a ver Que onda funciona Acá Sephiroth Como lo probamos Con Roy Vamos a ver Que onda Con el sexo Cuidado con esto Guarda con esto Tenemos upper No hay upper Pero lo que sigue Está útil Detoplas Guarda que está Capes Con mucha calma Tiene ala preparada Sabe que tiene El clutch comeback Preparado El upper Detoplas Que casi pega Pero no lo pudo llegar Para conectar Vamos a ver Que hace con esto Tenemos la ventaja Del lado derecho Explote Está explotando todo Y consigue El clutch attack A pese que Ahí explotó Otra granada Y va a agarrar El landing Te aplastó Otra granada Y justo Mirá Con Camber Ahí De por medio Eso es muy negativo Sobre todo Se toca la parte de atrás Y vamos a ver Como puede seguir Esta interacción Bomba por aquí Bomba por acá Abaja Mirá Viene ahí Viene ahí Justo Le agarró De de abajo Upper Y es la situación De jungle Como bajás Y como bajás Granada Obviamente Me costó un poco de daño Pero ya estando En estos números rojos Ya veo que el daño Que Veo que no te importa Conecta ahí Una conversión de granada Que termina en un uplink Y ahí finalmente Utilizó el downbeat Para sacárselo de encima A Antoplas Que están 150 y pico Sephiroth Se las tiene que arreglar Para matar esto Van a matar con esto Que Y ahí está Finalmente le agarra el landing Y consigue el dash attack Una de las buenas opciones Para matar de Sephiroth Y todavía está peleado Tenemos el 4 pegado Muy nerdo Aparte de KPS Pero ya Hay un sustito Despegan eso Ahí Ala A ver el ala A ver el ala Pero no No el jabón en polvo Sino la mecánica El comeback Que tiene Sephiroth Acá para ver Si puede sacar Si puede sacar una stock Early Ahora que tiene Armor y los smash attacks Y KPS tiró el downbeat Que hubiera entrado Pero lo tiró Para el otro lado Guarda con esto Y el octo Slash Muy inteligente Muy muy bien Hizo sus saltos Acordemente Y se posicionó bastante bien Para volver a ir Muy linda situación Ya está acá otra vez Ahora está medio KPS Con el control del stage Pero ese dash smash Le va a costar la vida Con ese dropping backer De Toplas Que está a una stock De poder pasar A la winner's final De este torneo De este back to the stage Vamos a ver De qué manera La juega KPS O si Toplas Va a continuar Con esta barrera De explosivos Que también Le está funcionando Bastante bien Vamos a ver acá Situación Medio de control Relajándose Tomás Puede poner Todas las bombitas El que se tiene que acercar O intentar acercar Va a ser KPS Así que puede tomárselo Bastante con tranquilidad Ni quita el juego Bombitas por aquí Granada por allá Anda bomba De todo hoy El escudo ese Casi la sufrió un montón Tenemos el jeet Va a tener que volver Por arriba Toplas A ver como landea Muy buena El stage Otra vez la presión Cargamos otra vez El Gigaflare Casi lo mata otra vez Con el Nautalby A mitad de cargar Vamos a ver qué pasa Con esto Huele por abajo Está aguantando muy bien A esta stock Toplas Creo que la torta Está ahí En la plataforma izquierda ¿Verdad? Así que KPS Se tiene que mover Con cuidado Que todavía no le tocaron Esta stock Y se está moviendo muy bien Está utilizando muy bien La movilidad de Cepilot Para navegar A través de todos estos Estos y votos Tocar toda riga Pero no sé Qué tanto está sacando De estas situaciones Vamos a ver Si pueden matar KPS Antes que se les escape Todavía de las manos Las más porcentajes El power Se lleva Pueden poner una ganada De una manera De porcentaje Ahí te dice El attack Se lleva Dos prestos Nos acercamos A lo que podría Guardaron este bazucazo Y 26% en daño Otra vez Toplas Cargó el force Allá en el borde Y fue castigado Por un octo slash Casi todos los golpes Ahora estamos En 62 a 26 KPS está A un par de porcentajes De sacar el ala Y ahí está 80% justo Lo saca Y sale justo El daño Ahí tenés Mirá Hizo 50% De daño Ese counter Está en 26 Ahora está en 70 XD Eso de lo que hablaba Y ahora De repente KPS está Con el liderazgo Y todavía cuenta Con el ala Tendrá armor suficiente En esos smash attacks Vamos a ver El Nikita Tiene el salto extra Para poder navegar Esto podría ser el final Ahí tenemos Dantro Tenemos Antiel Va a dar bien Bada boom Va a probar por el forward Va por lo seguro Toplas Ahora de repente KPS es el que está A la ofensiva Toplas está jugando Con los explosivos Toplas no todo lo que tiene Guarda con ese Aptil Que podría ser el final De las tocas Ahí clanquean Ambos ataques Qué épico Tenemos Dantro Tenemos Aptil No que era para atacar KPS no tiene ningún miedo Si Toplas pega Este Aptil Se va a la winner final De este torneo Pero por ahora Está aguantando Tenemos un Nikita Y KPS cuenta con dos altos Si lo va a agarrar Lo va a agarrar Si se lo va a agarrar Y Toplas va a pasar A la winner final De este torneo 3-0 Qué tenso Que fue ese final Por Dios